Ver o sentir que tus hijos, hija, hijo, tus sobrinos, incluso también tus alumnos puedan estar presentando ansiedad, puede también aumentar la ansiedad en ti y ser bastante angustiante esa incertidumbre. Por eso es que hoy invité a Flor, nuestra psicóloga especialista en niños, a que nos platique cómo me puedo dar cuenta que mi hijo o un niño o una niña está presentando ansiedad y cómo lo podemos ayudar. Así es que quédate en este podcast para que te platiquemos más sobre esto. Hola amigos y amigas, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Les platico que llevamos varios meses ya, como desde marzo de este año 2020, trabajando en crear toda esta área que le pueda dar atención a nuestros niños. Sabemos que los niños están presentando estrés y ansiedad por diferentes razones y por eso es que invitamos a que sea parte de nuestro equipo a mi queridísima Flor. Ella es amiga mía desde hace muchos años aquí donde vivimos, es psicóloga infantil y tiene mucha experiencia trabajando en la escuela y también en la consulta privada con niños y con papás, con niños. Entonces, Flor, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fabi, gracias por invitarme. Y pues sí, la verdad es que esta parte de ansiedad puede ser no tan notoria, tan evidente para los papás cuando está en una fase inicial y media y muchas familias la descubren cuando ya ha ido avanzando y ya está como en niveles muy altos. Entonces, sí, es como muy importante poderla cachar lo antes posible para hacer muchas cosas en momentos donde el niño todavía no está tan incómodo. Y Flor, platícanos antes de entrar en el tema un poquito, también me gustaría que les platiques a ti qué te llamó o por qué te interesa trabajar con niños y específicamente también por qué te llamó a aceptar nuestra invitación de un tema de ansiedad de niños. Claro que sí, Fabi, pues para mí trabajar con niños ha sido siempre un gusto muy grande, desde muy chiquita he tenido trabajos que tienen que ver con niños, no necesariamente terapéutico al principio, sino como más lúdico, después fue más académico y finalmente ya desde hace como 10, 12 años se convirtió como, bueno, ya estudié para trabajar con niños en un formato ya clínico. Y me llama mucho la atención porque yo durante mi infancia, pues aunque tuve mucho cariño y atención de mis papás, hubo tantos puntos que ellos no se dieron cuenta que creo que es, bueno, yo creo que esa fue la motivación para ahora cuando yo me hago grande, ir a buscar esos lugares que sé que los niños están viviendo, que no pueden comunicar, que no saben cómo ponerlo en palabras y entonces lo empiezan a actuar y los papás con su grandísimo amor no alcanzan a decodificar ese comportamiento en una señal de alarma. Entonces yo creo que ese es mi motivante, así fue como esto empezó para mí y trabajar con ustedes, bueno, soy súper fan de esa ansiedad desde que creo que empezó, me ha gustado mucho seguirte Fabi y creo que la ansiedad en niños es algo súper común, bueno, ya trabajando con niños en clínica, muchas veces llegan las familias por cualquier otro motivo, llegan que porque se está haciendo pipí, que porque se distrae mucho en la escuela, hay muchos síntomas y los papás pues vienen dando atención a esos otros motivos y cuando les cargamos tantito de fondo nos encontramos con que hay una construcción en relación a la ansiedad, entonces por eso se me hizo súper importante, súper oportuno además, en la situación en la que además ahorita estamos viviendo, que hay muchos factores que pueden favorecer que suba la ansiedad. Sí, pues me conmoviste hasta me puse limita porque yo fui una de esas niñas, ¿no? Que mandaba señales muy claras pero que no eran claras para los adultos, ¿no? Ya que ahora lo veo, mandaba señales muy claras de que algo estaba pasando en mí y me hubiera encantado que una maestra o alguien adulto dijera, ah, creo que Fabi está necesitando ayuda, entonces creo que viene también desde ahí mi motivación y es lo que queremos compartir con ustedes, que por un lado no se sientan culpables por no ver esas señales porque es muy común y por eso también ninguna de las dos me imagino culpamos a los adultos de nuestra infancia porque no es algo fácil de ver, pero cómo sí informarte y compartirte más información de cómo darte cuenta que quizás es un tema de ansiedad y que sepas que sí hay formas y sí hay caminos, ¿no? De trabajarlo. Entonces, mencionabas al principio, Flor, que hay señales, digamos, que van en aumento, ¿no? O sea, podríamos decir que la ansiedad en los niños y también en los adultos empieza por ciertas señales. ¿Cuáles serían esas primeras llamadas de atención que nos tendrían que decir que algo está pasando? Ok. Estas y justo estas son las que más se escurren, ¿no? Las que tenemos mayor dificultad para identificar. Estas son, por ejemplo, cuando el niño empieza a tener miedos generalizados, miedos a muchas cosas. Empiezan a sentir una preocupación constante por cosas que otros niños no tienen, no están con esta incomodidad. Pueden dejar de disfrutar, por ejemplo, ir a una fiesta, ir a casa de la abuelita, tener una fiesta con los primos. O sea, cosas que en general son algo que se disfruta, ¿no? También podemos identificar que tienen dificultad para dormir, constantemente tienen esta señal de alarma prendida. Por lo tanto, pues, se empiezan a portar mal, están irritables, se sienten confundidos en relación a hacer ciertas actividades. Están preguntando como, sí, mamá, sí, sí voy bien. También tratan en muchas ocasiones de asegurar, o que alguien les asegure que las cosas están bien, ¿no? Entonces, preguntan una y otra vez, si me van a venir a recoger, si va a venir mi papá por mí, y si no viene mi papá, y si lo asaltan en el coche, y si pasa esto. Entonces, frente a, como a una duda que tienen, las respuestas o las preguntas que empiezan a generar, son de mucho estrés, de mucho miedo, de mucho caos. Esas serían como las más sensibles. Los papás, cuando ven esto en lo general, pues, lo que comentan es como, ay, pues, es que es un niño muy preocupón, es que es aprensivo, este, ay, todos los niños tienen miedo, pues, es normal. Pero ya sabemos que no está ahí el niño cuando esta conducta se manifiesta por mucho tiempo y con mucha intensidad, ¿no? Y nos platicabas el otro día, cuando ya se fue ese factor de miedo, o sea, por ejemplo, ya no es, no es la noche, momento de irte a dormir, es la mediodía y te dice, no quiero que llegue la noche por miedo a la oscuridad, ¿no? O sea, cuando este miedo se presenta en momentos donde no tendría que presentarse, ¿no? Sí, exactamente. Ya no hay una relación directa con la situación que lo pone con miedo y, además, hay como una anticipación a que esto va a suceder. Va a llegar la noche, como decías, o va a venir el perro, o faltan tres días para que me hagan el examen. O sea, hay una anticipación al evento que me da miedo. Sí, y eso nos hablaría, o lo que no está dicho, es que está pensando mucho en eso, ¿no? Exactamente. Entonces, esta actividad, ¿qué tan común? Bueno, aquí es una duda personal, espero no desviarme mucho, pero ¿qué tan común es que hagan esa acción cuando somos niños de estar pensando más que estar haciendo lo que estoy viviendo? O sea, porque los niños viven en el presente más que nosotros, ¿no? Como adultos. Están enganchados con la actividad. O sea, ¿podría ser una señal de poner atención, darte cuenta que está pensando más de lo que está involucrado en el presente? Sí, cuando esto es desagradable, porque si está ansiando, por ejemplo, las vacaciones y entonces está con el pensamiento echado a andar, pues a lo mejor no es tan, no sería una señal de ansiedad. O sea, en los primeros años de vida, el niño sí está muy conectado solo con el presente y cuando empieza a tener un pensamiento un poquito más abstracto, o sea, ya cuando llega, por ejemplo, pasando primaria, en esos primeros años ya de forma natural todos los niños empiezan a tener como esta tendencia a pensar un paso más adelante y eso es un rasgo esperado, ¿no? Propio del desarrollo. Sin embargo, cuando estos pensamientos ya se canalizan hacia cosas que a mí me hacen sentir mal y me ponen mal, ahí ya sería como un síntoma que sí nos llama la atención. Ok, sí. Entonces, esas serían, digamos, las primeras señales que a veces confundimos y los etiquetamos. O sea, es preocupón, es aprensivo, ay, qué estresado, qué dramático, ¿no? Exagerado. Irritable. Irritable, berrinchudo. Todo eso nos podría indicar que ya lo estás etiquetando porque sucede muy frecuente y que quizás no es que sea así, sino que hay un tema de ansiedad. Exactamente. Otra duda que tengo ahí en esas primeras señales y primeras edades también, ¿cómo lo podemos diferenciar de los miedos naturales que van apareciendo o de los famosos terribles dos, que el berrinche es un poco más común? ¿Cómo lo podemos diferenciar de que es una etapa natural o un miedo natural? Bueno, según la edad en que el niño va desarrollando, hay miedos que se relacionan específico con la edad, ¿no? O sea, esperamos que a los dos, tres años haya, por ejemplo, miedo a ruidos, a las tormentas, y sean como miedos a cosas muy concretas. Conforme va creciendo el niño, estas cosas se van haciendo, estos miedos se disparan por cosas un poco más abstractas, como se van a burlar de mí, me van a, voy a sacar cero en un examen, o sea, ya no es algo que está directamente conmigo, sino es algo en lo que puedo pensar. Entonces, en las primeras etapas, lo que podemos darnos cuenta es que el niño, o sea, como lo podemos diferenciar, es que el niño tiene el estresor, digamos, y cuando se presenta con él, el niño no siente una, no tiene esta reacción por algo que dispare enojo, sino es más como una preocupación, o sea, lo que vamos a arrastrar aquí es hacia la preocupación y el miedo. Estamos enterados, sabemos que el niño va a tener muchos episodios de frustración, él quiere algo y se lo quieres quitar, pero así va a ser como una señal muy distintiva esto, de que no hay frustración de por medio, sino se detona por otra cosa. O llega la frustración, porque eso a que lo que estás acercando, por ejemplo, sí te tienes que ir a dormir a tu recámara, y entonces eso me da miedo y de ahí surge la frustración, pero sí tiene que haber un componente de miedo que subya, que esté por debajo de la ansiedad. Sí, me lo imagino como, por ejemplo, cuando llevaba a mi hijo al súper, estando ya dentro del súper, yo veía que se estresaba, que se como que se sobreestimulaba y nos costaba trabajo y normalmente había un berrinche. Pero sería diferente que tenga ese berrinche a que sea como un, no quiero entrar, no quiero entrar, o desde que va viendo que vas llegando al estacionamiento que se pusiera muy mal, con miedo, entonces eso ya sería que no es normal, o sea, o no es esperado. Exacto, o que esos berrinches sucedieran constantemente durante un día, o sea, que en un solo día, yo sé que los terribles dos pueden pasar muchos de estos, pero cuando empezamos a notar que esto es, o sea, fuera de esta etapa, fuera de la etapa de los terribles dos, que se sostengan estos miedos constantes, es cuando sería una llamada de atención. Si se están sucediendo a esa edad, pues es esperable que suceda, el niño va a tener la necesidad de reafirmarse y va a tener que expresar su voluntad y su fuerza y decirte que no a muchas cosas y tal, y eso es pues lo esperado en esa edad, solo es si estuviera de forma constante en otro grupo de edad. Ok, perfecto, entonces ya me va quedando más claro, ya estoy yo aquí autodiagnosticando a mi hijo, pero porque me imagino que ustedes están también igual, es como esta duda, ¿no? Entonces sí, como si se da, si se da en momentos que no son esperados, si nos logra bajar a un estado de equilibrio o relajación una vez que ya no está esa situación, si se anticipa y está preocupado por ello, sea cual sea el miedo, porque puede variar muchísimos miedos, ahí ya nos indica que no es tan esperado en la etapa o en el tipo de miedo de la edad, ¿no? ¿Cuáles serían, si esos son como digamos los iniciales, cómo podríamos ir identificando que ya también los más avanzados o...? Los más avanzados son fáciles de identificar porque son súper aparatosos, ¿no? O sea, el niño empieza a hiperventilar, está teniendo diferentes manifestaciones en su tracto digestivo, ¿no? Este ya tiene colitis, tiene gastritis, se hace pipí, o sea, son cosas tan aparatosas que fácilmente movilizan a la familia que tome en acción. Los miedos son desmedidos, el niño ya no quiere salir de casa, el niño ya no se siente, ya no quiere separarse de mamá, ya no quiere hacer cosas que antes disfrutaba y que interfieren con la dinámica familiar, o sea, ya no quiere ir a la escuela, pero ¿cómo lo puedes dejar en casa si tú tienes que ir a trabajar? ¿Cómo lo resuelves? Entonces, es tan grande esa manifestación que la familia se ve arrastrada a intervenir, ¿no? Entonces, puedes notar esto, como muchas reacciones físicas de mucha intensidad, la intensidad de las emociones se desbordan por completo, tarda muchísimo tiempo en relajar y casi que puedes decir que es difícil encontrarlo abajo, ¿no? O sea, casi siempre lo ves arriba, siempre está nervioso, angustiado, está como a las vivas de ver qué le van a decir, por dónde le va a caer el miedo que lo acecha, ¿no? Ya de una manera constante. Sí, es un estado de alerta, ¿no? Donde entonces ya pocas veces lo ves disfrutando de sus actividades o del momento presente. Exacto, exactamente. Ok, perfecto. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, yo creo que en otro podcast estaremos platicando de las causas, pero si nos las pudieras así sondear un poquito, como por qué, ¿no? Es mi culpa, yo se lo estoy pasando, yo también tengo ansiedad, es mi gen, por gritarle ahora a mi hijo es así. O sea, vamos a platicarles un poquito cuáles son esas causas para que pasemos de la culpa a hacernos responsables. Ok. Mira, si lo platicáramos así al vapor, podríamos resumirlo de la siguiente manera. Un niño es un sistema que de repente se puede cargar de tensión y después tiene que liberar esta tensión y debe haber un equilibrio entre estas dos. Cuando se supera la cantidad de estrés en el sistema del niño y no alcanza a liberarlo, es que empiezan a pasar todas estas manifestaciones. Entonces, si nos volteamos a ver como las causas, vamos a imaginarnos qué cosas pueden ser lo que lo estén saturando. Puede ser que sea una sola cosa, que haya sido una situación tan grave como un asalto, un secuestro, que haya hecho que esta alerta se prenda y se quede ahí, o pueden ser la suma de muchas cosas. De hecho, cuando en terapia recibimos a familias y empezamos a buscar qué factores pueden estar sumando, de repente la pregunta es como, ¿y nada más por eso? Porque parecieran cosas tan sencillas, pero a los ojitos del niño y a su sensación, esas cosas impactan un montón. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alimentación, o sea, que el niño viva picos de hambre, que varias veces en un día se sienta como, me hace falta alimento. Eso para nosotros adultos, pues a lo mejor no significa demasiado, pero ellos con su tamañito y con esta baja de glucosa es fundamental, ¿no? O sea, sí tiene un efecto muy grande. Entonces, podríamos ponernos a revisar cómo está siendo la agenda de la familia, ¿no? Está habiendo una buena alimentación, el niño está pudiendo descansar para que libere todo este estrés durante la noche, está pudiendo tener una buena dinámica entre la activación que tiene en el día, como de hacer actividades que le gusten, o y con relajación, ¿no? De repente vemos agendas de niños que fueron a karate, mandarín, y después de toda una jornada escolar, o ahorita que los niños están tomando clases por Zoom, de tres, cuatro horas, niños de primero o de primaria, es muchísima tensión, es muchísimo. Y la contraparte, o sea, tendríamos que pensar en si la familia está pudiendo amortiguar este estrés que está acuelmando al niño. Entonces, eso sería como un aspecto a revisar. Otro aspecto a revisar sería como todo este estrés que el niño puede estar recibiendo por asuntos que no le competen, como por ejemplo, discusiones familiares, pláticas de adultos donde se habla de cosas que no le competen al niño, situaciones económicas, el COVID, las noticias, la inseguridad, todo eso lo colma. Podemos también quitar estrés cuando hablamos de, déjame ver si se me viene otra a la mente. Cuando le damos responsabilidades que no le tocan, ¿no? Exacto. Sí, esa de hecho ha sido motivo de que muchos niños lleguen a mi consulta. Por ejemplo, cuidas a tu mamá, o me dices, por favor, ¿qué hace tu hermana cuando yo me voy? O fíjate si alguien le escribe a tu papá, ¿no? Sobre todo cuando la familia se está divorciando, muchas veces ni siquiera es la separación de los padres como tal, sino el manejo y dentro del manejo entra esto que le llamamos estar crucificado entre padres, ¿no? Que es como, bueno, te fijas quién paga la cuenta, oye, ya saliste con él, ¿alguien te acompañó? Entonces el niño se queda como entre digo o no digo, ¿no? Lo que sea que haga va a terminar traicionando a uno desde sus ojos y eso es una fuente de mucha ansiedad. Guau, se me pone la piel chinita. Estoy teniendo regresiones a mi infancia, así, mil por hora. Entonces otro día hacemos podcast de cómo lidiar con las discusiones y temas de pareja con los niños. Pero entonces es como esta sensación de, me gustó mucho y quiero rescatar también, como esta sensación de no tengo un lugar seguro donde me pueda relajar. O sea, imagínate, ¿no? Estoy en las actividades, luego llego a casa y hay ruido, hay discusiones o no hay como este momento, ¿no? Donde reponer. Entonces por un lado es la sobrecarga de estimulación, de tensión, de estrés y por el otro lado la ausencia de momentos donde descansar, reponer, ¿qué tanto les damos oportunidad, no? A los niños de, ven, vamos a descansar. Todo el tiempo los queremos teniendo, haciendo algo y también el exceso quizás de no actividades dirigidas, ¿no? O que no tengan algo que hacer. O sea, por un lado el aburrimiento es bueno para que tengan creatividad, pero ahora en estos meses yo me he dado cuenta que también de repente no le planeo nada y de repente también es un exceso de ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, este, tener actividades propias de la edad, darles ideas y dejarlos en esa libertad, ¿no? ¿Considerarías que también la falta de libertad o autonomía según su capacidad y edad pueda ser un detonador de estrés y ansiedad? Sí, sí, sobre todo cuando esta libertad se ve limitada por aspectos de sobreprotección. O sea, como adulto estamos tratando de evitarle un daño al niño, estamos tratando de evitar que él esté incómodo, que tenga sensaciones y sentimientos desagradables y entonces pues se activa esta parte controladora de adulto y estás atrás de él tratando de amortiguarle todo y entonces el niño se queda sin movimiento. Y este movimiento, este tener que usar sus propios recursos para resolver sus situaciones, es vital para que vaya construyendo poco a poco esta sensación de autoeficacia y de confianza en sí mismo. Entonces, sí, sí tiene mucho que ver y se hace de hecho como un círculo vicioso entre esto, o sea, entre la ansiedad y la sobreprotección, porque como que una cosa activa a la otra, se van alimentando entre sí de una a otra. Sí, totalmente, y nos convertimos en esos papás helicóptero que estás quizás reaccionando para evitar que se sienta mal, que creo que ese es un punto muy importante ya cuando, ahorita que hablemos de las soluciones, como cómo lidiar tú con el hecho de que tu hijo se siente mal, porque al no poderlo lidiar, empiezas todas estas acciones que fortalecen la misma ansiedad, ¿no?, de sobreprotección. Y obviamente lo hacemos por amor, porque queremos lo mejor y porque no sabemos otra forma. Entonces, ya ahora sí, pasando a cuáles serían esos primeros pasos o por dónde podemos empezar para, ok, no sé bien a qué se debe, solo sé que mi hijo necesita ayuda, también no queramos como caer en la etiqueta, sino simplemente si estás escuchando esto, es porque sabes que tu hijo está necesitando de tu atención o ayuda, ¿por dónde podemos empezar a ayudarles? Pues una, retomando tus palabras de ahorita, Fabi, sería como precisamente convertirte en este apoyo para ellos. Yo sé que las familias dedican muchísimas horas en el día a favor del niño, ¿no? La comida, trabajan para pagar las vacaciones, la escuela, o sea, sí hay mucha atención al niño, a sus necesidades, pero este aspecto de presencia frente al niño, eso es algo que podría favorecer muchísimo. En la situación en que cada familia se encuentre, si pudieran aumentar este momento de presencia en calidad, seguramente verían un beneficio muy grande, ¿no? Y esta presencia implica que haya un acercamiento emocional con el niño, que nos demos cuenta qué le está pasando, cómo se está sintiendo, que el niño pueda sentirse recibido, que él pueda llegar y decir lo que sea que esté sintiendo y que no intentemos nosotros como adultos, pues, negárselo, ¿no? Así de, no, eso no te está pasando, eso no es, o minimizarlo, ay, Fabi, pues no es para tanto, o sea, no deberías estar así. O tener esta sobreprotección, ¿quién te hizo? Yo me encargo, ¿no? O sea, esas tres respuestas son algo que generan distancia, porque lo que el niño en realidad necesita es como la presencia cercana de un adulto que lo acompañe en esta oscuridad, ¿no? En este sentimiento feo, porque el principio, o sea, todo el proceso para poder salir de, ya me digas, una crisis emocional o un sentimiento que dure muy poco tiempo, es más o menos lo mismo, el niño lo va a vivir de principio a fin solo, o sea, el proceso químico, fisiológico, todo lo que implique, su sistema se va a encargar, pero si hay un adulto que está cercano a él, el proceso se hace mucho más sencillo, no se siente inadecuado, no se siente solo, y ese sería como, así la cereza del pastel, yo empezaría por ahí, ¿no? Guau, y ahí, pues qué importante, entonces, revisar yo cómo estoy, para poder dar ese apoyo. Algo que a mí me ayudaba mucho cuando Ari, que era bien chiquito, y me, bueno, en los terribles dos, que fue cuando yo me di cuenta que tenía un, yo, un tema a trabajar con el ruido, con los sonidos fuertes, con el llanto, pero en el momento me bloqueaba, ¿no? Me paralizaba, me ponía rígida, no sabía qué hacer, y salía de ese estado gritando, era como mi forma de salir de ese estado de congelamiento. Y algo que me ayudó mucho en el camino, además de muchas cosas que hice, fue, actúa como si fueras la líder del barco, o la capitana del barco, o sea, actúa como si supieras cómo liderear, ¿no? No tienes idea, pero, y te sientes bloqueada, pero por su bien, bueno, primero intentaba yo relajarme con Mindfulness, este, aceptando mi estado, ¿no? Todo, otras cosas que ya luego les platicaré, pero lo que me ayudó mucho fue, actúa como si fueras ese apoyo seguro, ese líder que le puede acompañar en este momento difícil, sin querer aleccionar, delimitar, ¿no? O quitar rápido, creo que ese es el reto. Queremos quitar rápido esa sensación en él o en ella, queremos que se sienta mejor rápido, que se relaje rápido, y es igual que con nosotros, ¿no? Entonces es, pues así estamos, yo bloqueada y él gritando, y voy a actuar como si tuviera seguridad y confianza de darle ese apoyo. Entonces, darle ese apoyo es solamente estar, ¿no? Acompañarlo en esos momentos, ¿qué podemos hacer para que nuestro niño se sienta con ese apoyo? Además de, ya vimos lo que no hay que hacer, no juzgar, no querer corregir rápido, no minimizar, etiquetar de, ¡ay, otra vez tus miedos! ¡Ay, qué miedosito! Eso, bueno, ya sabemos que no, pero entonces, ¿qué sí hago? ¿Sólo me quedo ahí? ¿Qué puedo, qué sí podemos hacer? Ok, parte de esta respuesta que el niño está necesitando es que tú seas un ancla así sólida y que él de ahí pueda sostenerse, ¿no? Entonces, para lograr esto, lo primero que tendríamos que hacer es aceptar que a mí me está pasando algo, ¿no? O sea, y es identificar eso que me está sucediendo para poder, ya que lo vea, decidir si actúo por ahí o actúo algo que le sea más útil al niño, ¿no? Y eso es como algo que en cada ocasión vas a tener oportunidad de practicar con tu hijo, ¿no? Si un día no te sale, no pasa nada, el niño va a seguir haciendo, pues, muchas y vas a tener oportunidad de ir junto con él aprendiendo a qué hacer, ¿no? Entonces, una, identificar tu reacción. Después, yo lo que le sugiero a los papás normalmente es como tomar estas respiraciones, entrar en calma y ser un testigo ecuánime. O sea, a lo mejor por dentro todavía estás tú teniendo algún rollito de, ¡Uy, sí lo estoy haciendo bien! Si era así la técnica, pero con que tú estés con ojos tranquilos, emitiendo señales de calma con tu cuerpo, el niño, así como mamífero que es, recibe estas señales de calma y se deja impactar. Y entonces eso, bueno, suele suceder así, ¿no? O sea, te sientas cerquita del niño, lo ves a los ojos, parpadeas, no un parpadeo así como neurótico, ¿no? Sino como más algo, algo que de veras inspire calma. O sea, el cerrar los ojos y hacer lento el pestañeo hace que el niño se vaya tranquilizando. Otra que también funciona muy bien es hacer respiraciones que el niño escuche. Entonces hago respiraciones así como lentas y luego que escuchen mi voz que la voy sacando poco a poquito. Y eso son señales de calma. O sea, muy a nivel mamífero, eso tiene un efecto de aquel lado. Y también tú, mientras estás como en una postura que te va ayudando a no actuar reactivamente, ¿no? O sea, eso sería como una primera... Pues yo creo que con eso nos llevamos para practicar. Es bajar la voz, bajar tu ritmo, revisar que estabas así y bajarte a su nivel. Tú hacer como esta actuación que de hecho incluso ayuda hasta para que se duerman rápido cuando son bien chiquitos. Yo actuaba que yo me quedaba dormida y mi respiración la hacía lenta y todo y cuando me daba cuenta me quedé dormida y él también. Entonces actuar como si estuvieras muy relajada pero realmente sentirlo, ¿no? Intentar en tus tiempos libres contigo pues ya practicar que realmente sepas ese camino de entrar en calma para que en ese momento digas ok, primero me calmo yo le mando ese mensaje a mi hijo y me quedo como testigo. Eso es lo que nos compartes que me encanta que es simplemente observo y a lo mucho le reflejo, ¿no? que eso es lo que yo hago estás enojado, sí qué frustración solo reflejo, ¿no? Lo que le está pasando y se lo pongo en palabras para que lo sepa y que aquí estoy y que no me voy a ir. Sí, y eso es súper importante para los niños cuando un niño está viviendo una situación de ansiedad elevada pues se asusta muchísimo porque no sabe qué le está pasando la sensación en general pues no es agradable entonces el hecho de que él escuche de tu boca que tú estás dándote cuenta qué puede estar pasando adentro de él ay, es como ay, alguien sabe lo que me pasa, ¿no? Entonces noto que estás con tu respiración muy agitada y sigues con tu pestañeo y estás cercano hay niños que se dejan tocar está muy bien hay niños que por la situación no pueden ser tocados yo sugiero nunca así como tratar de forzar el contacto, el abrazo tal no, cuando el niño esté listo si lo resuelve, perfecto si lo acepta, perfecto si no, no porque si no sube la ansiedad entonces más bien estar como en este estado presente y ayudarle a que el niño pueda nombrar tanto lo que siente físicamente como a lo que está pudiendo tener emocionalmente ¿Cómo qué estás sintiendo ahorita, no? ¿Y en qué parte de tu cuerpo lo sientes? Y decirle tal cual mucha gente nos pregunta o he visto en sus comentarios ¿Le digo tal cual que está teniendo un momento de ansiedad? Sí es importante que el niño esté enterado de qué le está pasando para que sea alguien activo en su recuperación o sea la ansiedad del niño es algo que el niño va a aprender a resolver a enfrentarse a los retos a las situaciones que le dan miedo y cada vez que los viva va a estar teniendo esta respuesta entonces parte del proceso de salida digamos de regresar al equilibrio implica que el niño vaya tomando acciones que le permitan hacer eso que necesita hacer a pesar de sentirse asustado o sea no le vamos a dar la lista de todos los que son pero sí los que tú identificas para que cuando el niño esté diciendo oye es que ahora estoy sintiendo como se llamaba el dolor de pecho por decir algo ¿no? el dolor de pecho ah ok entonces ya al ponerle nombre es mucho más sencillo sí y a veces nosotros por la misma sobreprotección y por nuestras ideas equivocadas que tenemos de la ansiedad de que la ansiedad es mala hay que evitarla o por tu propio proceso que no has acabado tú de salir y sanar y tener una mejor visión de la ansiedad le quieres sobreproteger y no le dices ¿no? eso por un lado o por el otro lado se lo decimos como una mala noticia ¿no? así como ay mijito es que estás enfermito casi casi ¿no? y tienes este problema que es la ansiedad entonces tratar como de cuando se lo vayamos a decir desde una neutralidad ¿no? creo que eso es importante verlo como pues sí mi amor tienes mucho miedo es normal y les doy un ejemplo rapidísimo ahorita hay muchas lluvias aquí en Cuernavaca tengo un hijo de seis años ya va a cumplir y a los truenos pues sí saltó y me dijo ¿no? tengo mucho miedo me da mucho miedo los truenos y en lugar como de o sea fue un momento que casi me iba a salir el no tienes que tener miedo mi amor está el techo y fue como no me mordí la lengua y fue pues sí mi amor es normal sentir miedo suena bien fuerte ¿verdad? y acabamos haciendo que nosotros éramos los truenos y gritando como trueno y ya después se le pasó y al día siguiente que volvió a ver truenos no ya no le dio dije órale sí está como muy bueno esto porque solo fue si estás teniendo miedo es normal otro día también le dije yo también me daba mucho miedo de chiquita a los truenos también compartirle ¿no? como yo también a veces me frustro y siento eso y cuando me pasa me da miedo y normalizarlo o sea no se lo tienes que comunicar desde una mala noticia tampoco negárselo evitarlo sino comunicarlo desde esta neutralidad que aunque tú todavía no lo tengas procesado pues aprovechar para juntos procesarlo ¿no? y juntos verlo como algo natural que puedo regresar a la calma en conjunto sí exactamente padrísimo pues yo creo que con esos ese punto se lo pueden llevar para practicar hay muchas más cosas que podemos hacer ¿no? Flor me ha estado platicando de muchos ejercicios de muchas herramientas muy padres que obviamente pues estamos trabajando para ponérselos a su alcance y que lo puedan ir digiriendo hoy me gustaría que se vayan con este sentido de ser ese ancla para mi hijo transmitirle esta calma que yo voy practicando en mí y que vayamos quitando como estas cosas que hacemos de sobreprotección hacia la misma ansiedad y no se culpen es muy importante ¿no? no te culpes no es tu culpa no es que tú se lo estés pasando deliberadamente es quizás una oportunidad para ver qué cosas estamos haciendo que no nos funcionan ¿no? y seguro que a toda la familia esto les va a ayudar yo creo que la ansiedad en mí en ti en un niño es como ese foco que se prende de necesitamos reacomodarnos y de ese reacomodo van a salir cosas buenas así es que no sé si haya algo último que les quieras compartir Flor en este camino de apoyar a nuestros niños sí mis ganas son de invitarlos a que no le suena rarísimo lo que voy a decir yo sé pero que no le tengan miedo a la ansiedad o sea cuando el niño está teniendo una situación de ansiedad no tengas miedo el niño de principio a fin va a poder con esto si tiene tu compañía se va a sentir bien de tener tu compañía y eso le va a ayudar a que pueda seguir haciendo el proceso que naturalmente está diseñado para poder hacer wow muchísimas gracias lo ya ven porque la invité entonces si yo tengo una lista ahí de temas vamos a seguir platicando con Flor para poderte apoyar con esta situación siéntete apoyado de nuestra parte escríbenos dinos que necesitas y estamos aquí para apoyarte así es que nos vemos el próximo martes en el siguiente episodio de nuestro podcast así es que un abrazo amigos y les mandamos un abrazote hasta luego yo Gracias por ver el video.